No sé si habrás oído hablar de la flamenca de Borgoña, empezó a vender productos de moda con la bandera de España por un tema emocional y ahora no sólo llega a España sino a otros muchos países, todo a través de internet. Pues fundé la marca el 12 de octubre del 2018 y fue a raíz de que yo trabajaba en un colegio internacional privado en Barcelona como directora de marketing y responsable de residencia de estudiantes y a raíz de poner una foto mía con la bandera de España en mi WhatsApp personal, a la semana me despidieron por diferentes puntos de vista. Entonces aproveché la oportunidad para cobrar el paro, cosa que nunca había hecho, y crear un plan de empresa para lanzar mi marca propia. Entonces a raíz de... la idea era lanzar una marca de moda española para hombre y para mujer que fuese distinta, creativa. Pero coincidió que yo lancé la marca el 12 de octubre del 2018 y como un año antes había habido el 1 de octubre en Cataluña hicieron como la conmemoración de esa fecha, se lió muchísimo en Cataluña, hubo muchas manifestaciones y sucedió lo del mozo con el bombero que le dijo que república ni que cojones, la república no existe idiota. Entonces coincidió que lanzamos la taza, la camiseta y las chapas con esta frase y fue un bombazo que lanzó la marca a nivel nacional. Lo cierto es que la flamenca de Borgoña no se creó como un tema político, sino como un negocio puro y duro que desde el primer día empezó a funcionar y muy bien. Realmente mi idea era lanzar una marca de moda española que fuese distinta, más creativa, más valiente y coincidió justamente el tema social y político que está viviendo en Cataluña porque la marca nació en Barcelona y coincidió esa época con el lanzamiento de la marca y vimos un camino abierto para también aprovechar y reivindicar nuestras ideas y nuestros valores y aprovechar realmente esa situación. Entonces no nació realmente como marca reivindicativa, pero es que a los tres meses ya lo era. El nombre de la flamenca de Borgoña nació porque queríamos unir lo que es la parte de cultura y la parte histórica de España. Entonces a nivel cultural el arte flamenco es reconocido a nivel internacional y es una seña de identidad de España y la Cruz de Borgoña es una de las banderas antiguas de España, del siglo XVI. Entonces quisimos unir ambas, tanto lo que es el flamenco como la Cruz de Borgoña. Entonces nació la flamenca de Borgoña. La cuestión es saber cuáles son los principales clientes, grandes, pequeños, medianos... Pues tenemos de todo a nivel nacional y también internacional, muchos españoles que están expatriados y a nivel nacional tenemos españoles, hombres, mujeres, desde los 25 años hasta los 60, muchos miembros de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, policías, guardias civiles, militares y también gente joven, incluso de 16, 17, 18 años, que también vienen a la tienda incluso por su pulsera de la bandera de España. Al vender este tipo de productos tan concretos parece que se han encontrado con ciertos problemas a la hora de encontrar fabricantes y proveedores. Hemos tenido problemas para encontrar proveedores y fábricas que quieran hacer nuestros productos al llevar la bandera de España. Por ejemplo, el tema de bikinis y bañadores nos fue muy complicado porque localizamos varias fábricas en Mataró y por el hecho de llevar la bandera de España no quisieron hacer los productos. Lo mismo también con camisas, con cinturones, con casi todos los productos hemos tenido que ir buscando y localizar proveedores en el resto de España porque en Cataluña era misión imposible. Lo cierto es que han conseguido algo que parece que no han conseguido otros competidores suyos en el mundo de la moda, reducir el coste de los envíos. Hemos también logrado reducir los costes de envío negociando con nuestro proveedor, que es Correos Express, y también por el incremento que tuvimos tan grande de pedidos en el año 2020 con el tema de las mascarillas. Hubo un gran incremento con lo cual nos dio la posibilidad de negociar los costes y reducirlos al mínimo. Además también hemos reducido lo que es nuestro porcentaje de beneficio, de manera que el coste sale gratuito para el cliente, tanto a nivel nacional como a Canarias. A Canarias no conozco aún ninguna empresa de moda que haga envíos gratuitos a Canarias y creo que también son españoles, también se merecen su envío gratuito. Uno de nuestros valores es también la producción 100% nacional. Sí que es cierto que la producción a nivel de España, según qué productos, es un poco más cara, es decir, encarece el producto final, como es el caso de las camisas, pero la calidad es muchísimo más alta. Entonces todos nuestros productos son producción 100% española con producto nacional. Sí que sabemos que otras marcas producen en India, en Portugal, en Italia, en China, en Marruecos, pero no hemos querido llegar a ese punto. O sea, nuestro objetivo es realmente producir en España y también de ese modo colaborar con la economía nacional. Tenemos un catálogo de más de 2.000 productos. Tenemos tanto para hombre como para mujer y para niño. Tenemos ropa, camisas, suéteres, sudaderas, camisetas, chalecos, que también lo llamamos para chaleco, vestidos, también complementos. Tenemos bolsos, monederos, cinturones, pulseras, llaveros, pins, bueno, es que podría estar bufandas, mascarillas, riñoneras, podría estar... También tenemos una sección para cazadores. Tenemos también lo que son las cananas, el cinturón para las balas, los zurrones, que es la mochila para llevar las piezas de caza y ropa también de camuflaje para los cazadores. Nos vinimos a Andujar en el verano del 2020 por varios motivos. A nivel personal, porque tengo más de 30 amenazas de muerte en Cataluña y mi hijo comenzaba también a ser acosado en el colegio y a ser señalado y, bueno, diferentes problemas. Y también a nivel del negocio, porque la tienda estaba en un tercer piso y aún así también recibíamos amenazas de que querían quemar la tienda. Con lo cual, mi objetivo de poner la tienda a pie de calle como la tengo ahora era imposible. De manera que, al hablarlo con la familia y proponerles el trasladarnos a otro punto de España donde se pueda vivir con mayor tranquilidad, abrir la tienda a pie de calle y, sobre todo, que mi hijo tenga una infancia feliz y normal, me dijeron que sí y aquí estamos en Jaén. Ahora que el negocio parece que va tan bien, la cuestión es saber qué previsiones hay a medio y largo plazo. Pues a medio plazo es crear más tiendas. Nuestra idea es abrir en Málaga y abrir en Madrid más tiendas, pero estamos viendo a ver cómo va la economía a nivel nacional para dar ese paso y a largo plazo, pues realmente crear una cadena de tiendas a nivel nacional y en el futuro, quién sabe, a nivel internacional.